Muy bien, seguimos en dinámica y recién lo comentábamos que nos íbamos a meter en un mundo nuevo y no tan nuevo en realidad para la provincia de San Juan, que es el mundo gamer porque ya comienza a ser una realidad con los diferentes espectáculos, competiciones que se vienen realizando en nuestra provincia y le damos la bienvenida a Ezequiel, Ahumada Ezequiel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, mucho gusto, mucho gusto por invitarnos y para hablar de esto de algo tan nuevo acá en la provincia y como dijimos, no tan nuevo. Bueno, en este caso, bueno, el 29 fue el Día Gamer. Día Gamer, sí. El Día Internacional del Gamer, un día donde lo decretaron, se decretó en España, la verdad, pero es un día que lo decretaron periodistas muy metidos en el mundo gaming, donde, bueno, en ese año fue un auge de ventas de consolas, más los juegos en sí que se vendían para esas consolas, donde se determinó que en el 2008 fue histórico, así que por esa ocasión se determinó como Día Internacional, que hoy por hoy lo podemos estar celebrando en San Juan, por primera vez, para nosotros es un evento histórico. Estamos haciendo historia, aunque poco lo consideren como tal, para mí, totalmente. No, es una historia, justamente estamos viendo la placa de cuál es la historia que se va a marcar acá en San Juan, y es este sábado, tres, en el... En Seto Cultura. Exactamente, esta celebración del Día Gamer. Bueno, contanos un poco qué va a poder ver el sanjuanino, incluso los que vengan de afuera, ¿no? ¿Por qué no? A ver en este festival del Día Gamer. Bueno, un poco la idea del Día Internacional del Gamer es celebrar este día puntual, es juntarnos entre las comunidades y gente que no tenga conocimiento y que vaya, se acerque. Dentro de este espacio van a haber torneos recreativos, donde vos vas a poder ir a jugar, van a haber PlayStation 5, PlayStation 4, 3, 2, para los más retro, arcade también, nunca pasan de moda. No, nunca. Es más, hace poco hicimos un evento de arcade. Sí, los simuladores siempre están aquí. No, increíble, impresionante. Ahí está. Ahí está, sumado a eso, van a haber otra parte de un torneo competitivo, ese sí, donde va a haber inscripciones previas. Hay pocos cupos, si quieren, inscríbanse. Es de Clash Royale, es un juego móvil, de cartas, estrategia, muy bueno. Una inscripción, 150 personas pueden estar encriptas, en el cual ya quedaban poquitos cupos. Van a haber premios también en efectivo para esas personas, que se va a celebrar todo el mismo día, para que la gente vea y vaya y conozca todo este mundo. Vamos a estar nosotros brindándole información en el caso que necesite. Bien. Y en este caso nos va a acompañar el Centro Cultural Conte Grand, que va a ser el espacio donde nos vamos a desarrollar. Bien, la gente que pueda ir justamente a conocer, a jugar, quizás no de forma competitiva, lo puede hacer de forma gratuita, a inscripción. No, 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 totalmente gratuito. Puede ir, va a estar desde las 15 horas hasta las 21 horas. Totalmente gratis, la gente puede ir, como les comenté recién, a jugar a lo que quieran, a pasar un buen rato, a informarse, porque hay mucha gente, nos pasa que siempre nos preguntan por Instagram, che, mi hijo juega tantas horas, che, ¿qué puedo hacer? Y lo ideal, a ver, si lo retás, va a seguir como todos éramos chicos. Lo ideal es acompañarlo y empezar a conocer un poco todo este mundo, que es muy amplio, pero es muy divertido. Y puede llegar a ser, ¿por qué no? El Messi de los esports, ¿no? Claro, porque, a ver, quizás antes o se puede dar a entender que un chico que está todo el día jugando, bueno, está perdiendo el tiempo. Pero bueno, hoy, teniendo en cuenta que ya casi es una profesión en algunos ámbitos, hemos conocido argentinos que han ganado muchísima plata jugando, bueno, puede ser una profesión, ¿por qué no? Sí, sí, totalmente. Un deporte, evidentemente. Totalmente, es algo que se está desarrollando mucho, más en la capital federal, hay muchas personas que ya viven 100% de esto. Acá en San Juan también. ¿Hay muchos equipos acá? Hay muchos equipos, pero dependiendo, no hay mucha constancia en competencias, o esas constancias de competencias son muy caras para poder comprar las plazas. Entonces, la idea nuestra es poder hacer una línea competitiva para que los equipos tengan su sustentabilidad en el tiempo. Y puedan, ¿por qué no? El día de mañana ser competidores y vivir de esto. No solamente el videojuego, sino también stream, caster, que es una de las aristas que se desprende. También muchas profesiones se pueden ir sumando a este nuevo mundo. Lo que es abogados, está flor de piel que se necesita. Lo que es representantes, psicólogos, nutricionistas, deportólogos, todo eso se necesita. Así que estaría bueno que no solamente nosotros, sino toda la comunidad se interese y nos vayamos profesionalizando en esto, que tarde o temprano va a pegar un auge acá en San Juan bastante importante. Sí, bueno, ya vamos a estar hablando un poquito sobre ese mundo que se desprende, evidentemente, del juego. Pero bueno, aquellos que quieran participar de la competencia, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Las inscripciones, dónde las tienen que hacer? Las tienen que hacer mediante nuestro Instagram. Es lag-esport, donde ahí le va a dar directamente acceso al link, donde se van a poder inscribir. Es un formulario, tienen que leer el reglamento, es muy importante leer el reglamento. Y se inscriben y después, una vez que se inscriban, les va a llegar un correo con la confirmación de que están inscriptos ya y el horario y que tienen que estar ahí para ir haciendo las pruebas y demás. Déjame aclarar que en este evento puntual nos acompañan ciertas marcas, que eso está bueno, que se vayan interiorizando también. Es fundamental. Por ejemplo, donde se va a desarrollar la competencia de Clash Royale, se llama Arena OnPower, porque OnPower montó toda la logística para que nosotros podamos desarrollarla. O sea, se repuso la 10, se reportó. Cuando decís montó la logística, significa que puso... O sea, puso el internet, todos los gigas simétricos para que los chicos vayan, se conecten y no tengan ningún problema de conexión, ni de estabilidad tampoco. Así que es súper copado los chicos. Sumado a eso, también quería mencionar que se suma la Arena Technobite. La Arena Technobite van a tener 10 compus para jugar de manera recreativa con su amigo o con una persona que no conozcan y puedan compartir el espacio, donde van a haber 6 compus para jugar Counter Strike, Global Offensives, y después 4 compus para jugar League of Legends, muy comúnmente llamado LOL. Todo totalmente gratuito, con solamente la asistencia, la buena onda, la participación de ir. Y sumado a eso, déjame decirte que Manhattan también se suma. Es un local de hamburguesas donde vamos a hacer un sorteo, dos sorteos durante el evento de una hamburguesa súper gigante de 5 pisos. Ya me dio hambre. Sí, sí, se recopó. Y además, aquellos chicos que ganan los torneos recreativos, también se les va a estar dando un voucher para que puedan ir y comer su hamburguesa y demás. Así que son 3 marcas que se han puesto muy bien la camiseta para poder estar en este evento, así que agradecidos a ellos también. Bueno, este evento que es el primero, el festejo del Día Internacional, pero de San Juan y se vienen realizando estos eventos o estas competiciones a nivel nacional e internacional, ¿por qué no? Sí, sí, no, a nivel internacional está todo mucho más aceitado. A nivel nacional se quieren ir dando pequeños destellos de estas competencias, pero a nivel internacional hay competencias que duran 3, 4 meses, donde se definen las finales en un determinado país, donde se concentra todo con premios súper grandes. Pero acá en Argentina no estamos exentos a eso. Y la provincia tampoco. No, no, menos la provincia. La provincia está apuntando a eso, a hacer torneos y competencias cada vez con mayor continuidad en el lapso de tiempo. Sin ir más lejos, bueno, el año pasado tuvimos un evento en el Preio Costanera, donde se jugó competitivamente Valorant, que es un juego de shooter, es un juego de disparos, 5 vs 5, y donde el equipo, las finalistas, los finalistas eran un equipo totalmente de San Juan y otro era un equipo virtual que era de distintos puntos del país, así que se vinieron y se conocieron acá a los chicos, o sea, fue una experiencia maravillosa para ellos, así que estuvo muy bueno. Y un poco la idea de LAG Esport es fomentar estas competencias a más largo plazo para que sea un estable para todos, ¿no? Claro, porque vos decías recién, quizás hay competencias, pero no son muy continuas en el tiempo. Hoy en San Juan, no sé si habrán tantos equipos, lo comentamos recién, más es juntarse cada tanto y poder competir. Sí, pero la idea es que armar equipos constantes para poder hacer esta conveniencia y darle la oportunidad de crecer al juego. Totalmente, totalmente, ese es uno de los proyectos que tiene LAG, darle esa herramienta a los equipos. Ah, ahí está, ahí pueden sumarse, pueden ver lo que estamos haciendo y ahí se pueden inscribir al torneo de Clash Royale. Como les comenté recién, la idea de LAG Esport o el objetivo por el cual creció fue darle continuidad, que más equipos se puedan constituir acá en la provincia y por qué no hacer una liga amateur que tenga una clasificación a una liga a nivel nacional para que se pueda mostrar allá o llevar al ganador de acá a una competencia a nivel nacional. Sería uno de los objetivos al año que viene, si Dios quiere, así que estamos para eso y ojalá que siga creciendo como está creciendo, porque la comunidad lo demanda también. Ya la comunidad necesita otro salto de calidad en competencias. Vos recién lo comentabas, lo que es no solamente el chico jugando, el equipo, sino los profesionales que tienen que estar ahí acompañando en un nivel profesional similar a los equipos de cualquier otro deporte, de fútbol, básquet, de cualquier otro deporte que también necesitan un técnico, necesitan un representante, necesitan el equipo principalmente, bueno, el entrenamiento, todo eso. Sí, totalmente, totalmente. Lo más asimilable a esto es un equipo de fútbol, un equipo de fútbol donde también se necesita, como mencionaste vos, un nutricionista, deportólogo, psicólogo, manager, un director. Esto es una realidad, le decimos a la gente que dice, no, la verdad me está diciendo, sí, no, eso sí. No, no, por ejemplo, un ejemplo en Buenos Aires, muy cotidiano, ver las Gaming House, las Gaming House es un espacio, es una casa dedicada a que los equipos vayan y entrenen ahí, saben entrenar dos veces al día. O sea, nosotros, por ejemplo, nosotros jugamos Counter, que es un juego de disparos, nosotros tenemos que entrenar de manera separada, disparos, puntos, disparar distintos objetos que están en la pantalla y después nos juntamos y entrenamos todo en su conjunto, capaz que en la mañana entrene disparos y otras habilidades individuales y después en la tarde nos reunimos todos y en el mientras tanto le exigen escolaridad, le exigen gimnasio, pausas activas, que son movimientos mientras cada una hora, bueno, che, parate, aceite un poco de ejercicio. No, no, al contrario, se está desarrollando muy bien ese aspecto y es algo que en San Juan lo queremos erradicar porque está bueno y que se empiece a mostrar esto está interesante. Bien, y las redes sociales son un punto fundamental para que esto se pueda explayar o para que esto se dé a conocer. Recién, bueno, lo comentamos fuera de cámara, Twitch es hoy el boom, digamos, para los gamers. Sí, sí, totalmente, lo que es redes sociales y gracias un poco también a la pandemia que ayudó un poco, un poco bastante a esa explosión, ese auge que está teniendo hoy por hoy. Y Twitch fue uno de los canales por donde podíamos absorber todo este contenido. Y hoy por hoy, en el evento, en el evento del sábado se va a transmitir por Twitch, en el Twitch de lag, para que no solamente la pueda ver la gente de acá de San Juan, si no la puede ver la gente de todo el mundo, que se están haciendo competencias, de qué forma y demás. ¿Y van a ver Caster en este? Van a ver Caster. Caster son esas personas que comentan el juego en vivo y en directo. Como un programa de televisión, cuando está viendo un partido, bueno, así. Totalmente, sí, sí, sí. Sí van a ver y demás. Bueno, la verdad que está todo pensado para este... Sí, sí, la verdad que sí. Tratamos de dar siempre cada evento lo mejor posible, lo más profesional. Y siempre se van aprendiendo cosas nuevas, siempre se van agregando cositas nuevas. En este caso, la arena de Tecno se puso la 10. Así que los esperamos este sábado, chicos. La verdad que la van a pasar bien en el Contagrand, ¿no? De 15 a 21. Bien. Pero esto no queda acá solamente en este festival que van a hacer, sino también en las colegiales, ¿me comentabas? Sí, sí, gracias a Dios y, bueno, y a la gestión de varios de los chicos, la Secretaría de Deporte nos permitió realizar la disciplina deportiva de eSport, donde nosotros, como todo deporte que hace intercolegiales, vamos a cada uno de los departamentos de la provincia, donde hacemos participar a los chicos que jueguen un juego específico, que es de fútbol, que se llama Fútbol 2023, hace poquito se actualizó. Y la recepción por parte de la gente, de los directivos, de los profes, es muy novedosa, pero súper, súper copada. La gente viene, se interioriza, se explica qué es lo que intentamos fomentar con esto. ¿De verdad están haciendo intercolegiales, decían los profesores? Sí, chiqui, ¿de verdad? ¿Venirás a jugar a la Play? Le digo, sí, no, pero esto no es jugar a la Play nada más. Porque la idea de esto es que participe un colegio con tres jugadores y, bueno, lo que nosotros fomentamos es el trabajo en equipo, que se comunique, que se enseñen. No es nada más que vengan y jueguen a la Play, sino transmitir valores, compañerismo. Así que, bueno, gracias a la Secretaría de Deportes y al Ministerio de Turismo y Cultura, que siempre nos han apoyado, siempre están ahí al pie y cañón, así que es uno de los pilares fundamentales para que hoy podamos estar haciendo esto. Bien. Bueno, Chiqui, la verdad que te agradecemos la visita por dar a conocer este mundo gamer, como decíamos hace instantes, y renovar nuevamente la invitación para este sábado 3 en el Amadeo Contegrano. Totalmente. Así que los esperamos ahí, chicos. Cualquier cosita nos escriben por Instagram y le podemos ayudar y solventar cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarse. Bien, nosotros vamos a seguir con la información, pero en el otro...